Además de todo esto, tomen el estudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Estamos contentos de estar en la casa del Señor, cuando pueden decir amén. ¡Gracias!